Música Pues comienza la partida y vamos a empezar Tenemos al Nico Cole de mi lado También tenemos al Isma OPXD Y... Ay, ahí no tocó nadie Pero bueno Se equilibraron un poquito los equipos Somos de 4, vale Nos tocó en el mapa de banana Bananita Pero venga, vamos a ver si podemos ganar Dylan a ganar Venga, eso es lo que queremos Vamos a ganar Y del otro lado tenemos Pues a los diferentes equipos Y a los diferentes suscriptores Que nos están apoyando Pero venga 3, 2, 1 ¡Vamos! ¿What? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Me queda atorado en el vidrio! Ya, ya, ya Que chafón, ¿no? Está medio chafón eso De que me quede atorado en el vidrio ¿Qué onda con eso? Este, me vine a este servidor Más que nada como es un servidor solillo O sea, no Casi no vine gente Dije Pues venga, me voy a ir allí A ver qué es lo que hay Y estamos un poquito solos Pero fíjense que Como que veo que fue una mala idea Porque tarda un poquito más En llenarse los Los El servidor Y de alguna manera Pues como que Como que puede afectarnos Este A ver, dale, dale A ver Construyan Construyan Al centro Construyan al centro Dale Dale, muy bien Están ahí apoyando A ver, les doy lo que Hay acá Ahí está Ahí está A ver, yo agarré madera Así que yo voy a tener que construir también Espero no caerme, eh Porque al rato me caigo yo Y valió gorro Dale, dale Vamos, vamos Construimos Vale, pues es todo lo que yo tenía Hielo no, hielo no Por favor Bueno, venga, venga, venga Muy bien A ver, estamos viendo que Se pone difícil la situación Acerca de lo que son los materiales Así que hay que estar truchas, eh Hay que estar truchas Hay que cortar materiales de aquí A ver Hay que ayudar al equipo Vamos, vamos X y la X ha obtenido el logro ese Nada, si se pasan de lanzada Dale Dale Hay que construir El que vaya al centro Se cheta primero Y podemos ganar, eh Vamos, vamos A ver, qué onda Agarramos esta maderita Mientras vamos aprovechando Lo que el equipo Está haciendo sus cosas Y veo Que ya están yendo al centro, eh Veo que ya están yendo al centro Y ni cómo tirarlo Uf, uf Mira, mira ¡Adiós! ¡Oh! No le di, eh No le di, no le di Dale, dale Uf Uf, tremendo lagazo, eh Se quitó el bloque Vamos, vamos Espero no me maten Venga, venga El equipo la está haciendo bien Todos al centro, equipo Uf, uf Dale, dale Nos agarramos acá cositas Espero que el equipo se venga de una vez Sí, sí, sí Toma, 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 toma Ahí estoy tirando cosas Ahí estoy tirando cosas ¡Vamos! 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 Esos tuvieron miedo, eh Tuvieron miedo Agarramos las flechas La espada creo que quita menos que No, sí, sí, sí Una espada de diamante Obviamente A ver Vale, vale Pues estamos Controlando el centro En este momento Estamos controlando el centro Y esto nos puede dar un poco más de ventaja, eh ¡Ahí está! Mira, mira Mira qué tiraco Mira qué tiraco ¡Tómala! ¡Uf! Qué tiraco, eh Qué tiraco A ver, a ver, chaval Muy bien Vamos a construirte una segunda pieza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ostras Ostras Pedrín, eh A ver A ver Ahí está el equipo ¡Uf! ¡Uf! Casi me caigo Yo solo Vamos, vamos Vamos Uno muerto Uno muerto Uno muerto Uno muerto Uno muerto Uno muerto ¡Uf! ¡Uf! Vamos atrás Vamos atrás ¡Vamos atrás de él! ¡Vamos atrás de él! ¡Vamos! ¡Uh! Dos Llevamos dos, eh Llevamos dos Bien, bien, bien Bien, bien Vamos, está pegado Pero que haces, pero que haces, pero que haces, pero que haces chaval Pero que haces, pero que haces, pero que haces Uf, uf Me los tuve que destrozar eh Mataron a mi equipo Dylan Kings, el pro Dale, pues ya Tuve que destrozarlos, no manches, que onda Yo pensé que mi equipo estaba controlando Pero no, ya me di cuenta y ya los tenían destrozados Ahí está el minico Ah, sí, 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 sobreviviste Dale, pues entonces es hora de ir hacia por los del otro lado Que veo que andan haciendo puentes Mira Uff, ostras Creo que no había nadie ahí, igual Por lo menos lo tiré para lo loco A ver, aquí hay que estar pendiente ¿Dónde están? No los logro ver No los logro ver Allá, ahí hay agua ¿Qué dicen que están arriba del árbol? Uff, vamos, vamos, vamos Ostras, 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 ostras Ay, esa no me la esperaba, eh Les pegamos bien, eh Mira, 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 mira A ver Uno ¡Vamos! Vamos, a ver A ver Ahí Ahí En serio Es que no puedo creerlo Ya las flechas se me acabaron A ver ¿Cómo estás armado? Dale, dale, dale A ver, toma, toma Toma eso Toma esto Toma esto, toma esto Madera acá tenemos Vale, muy bien Madera Vamos a necesitarla Me dan acá pantalones buenos Muy bien Y casco, dale, dale Pues ya nos estamos equipando Un poquito mejor Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Que estos chavales Vente, 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 vente El chiste El chiste es tratar de ganar la partida El chiste es tratar de ganar la partida A ver A ver, a ver, a ver tú Y hay que tener un balde de agua aquí Un balde de agua Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uno más y muero, eh Uno más y me muero Hasta que hora se pone el agua Aguanta, aguanta No quiero precipitarme Voy a comer la manzanita Nomás por pura prevención Dale, dale, dale Vamos a trabajar Hoy es día de ser el trabajador Casi me mata Casi me mata Y veo que mi compañero también lo tiro Veo que también lo tiro A ver, a ver compañero, compañero, compañero ¿Qué haces compañero? A ver compañero Esa agua nos la está liando allá Hay que hacer un caminito A ver, hay que hacer un caminito Hay que ser listos Hay que hacer un caminito A ver, a ver A ver, hey, hey, hey ¿Qué onda mi amigo? Lo bueno es que ya te hice por acá caminito Dale, vamos a ver ¿Qué onda aquí? Esto por acá No me deja subir aquello No me deja subir aquello Pero de igual manera podemos subir por aquí Dale, dale, vamos a ver si podemos subir por acá Ay, ay, ay A ver, se la están complicando Se la están complicando De más, eh Vamos, 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 vamos Son muchos, eh Son muchos Coño, coño Pero como tienen eso tan Se cayó Se cayó, se cayó Aguata, 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 aguata Aguanta, 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 aguanta Que lo veo por acá Que quiere subir Vamos, vamos Quiere subir, quiere subir Adiós, compañero A ver, a ver Este, este, este Este de aquí Dale, dale Al muerto, al muerto, al muerto Bien, 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 bien Vamos bien, eh Llevamos varios Llevamos varios Los hemos destrozado Pero Aquí el problema está en que necesitamos más Todavía quedan allá más Ey, ey, ey Alcanzo a ver uno por abajo, eh O está cayendo Ah, está cayendo en el agua Está cayendo en el agua Hasta cuando se murió Dale, vamos A ver, chaval, a ver Tienen miedo porque saben que los vamos a destrozar Dale Vamos, 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 vamos Vamos, equipo Ya nomás quedamos el Niko, Cole Y yo De los del equipo Somos los únicos Y creo que el otro se vino a esconder para acá No lo sé, no lo sé A ver, a ver, a ver Hay que tener mucho cuidado Porque nos pueden salir de sorpresa Y liarnosla, eh Queda el equipo 3 Que se supone que No creo que sean ellos Porque, eh A ver, a ver, a ver Estoy un poco Estoy un poco No sé ¿Quiénes serán? No sé quiénes sean, eh No sé quiénes sean Y no sé dónde estén Ese es el problema Que si los otros no hicieron puente Creo que son los que estaban del otro lado Ah No, no, no ¿Dónde estás? Acá arriba Ando acá arriba, Niko Arriba De ti ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? No lo sé Es que no lo sé ¿Allá hay alguna isla? A ver, veníamos de allá Ya vi dónde están estos chavales A ver Voy a ir a por ellos ¿Vale? Porque la están haciendo muy larga, eh Vamos a por ellos Vamos a por ellos Uf, uf, uf Bien, 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 bien Uf, 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 uf A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Tienen miedo, eh Tienen miedo, tienen miedo Nos lo han demostrado Nos han demostrado el miedo que tienen Vale, vale, vale Ya nos demostraron que tienen miedo Lo único que debemos de hacer Es destrozarlos en cuanto bajen Tienen que bajar Es que tienen que bajar Mira, mira, mira como Ay, ay, ay Ve como se ponen a hacer ahí cosas A ver, a ver, a ver Vamos a ver Necesito flechas Ahí cae, cae, cae Cae, cae Bloques de piedra A ver Deja de decirle que ocupo flechas Ocupo flechas, dale A ver, ocupo flechas Dame flechas, dame flechas, dale Necesito flechas Para poder Este, hacer algo chido por acá Dale Te iba a pedir Vale concha Vale concha A ver, a ver Es que No me gusta que hagan eso Nada más lo que están haciendo Es que quieren que subamos Para Este Después quitarnos el agua Mira ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Quieren que subamos para quitarnos el agua? Y luego aventarnos Y si me las conozco Sus artimañas A ver Creo que sé lo que voy a hacer A ver Tranquilo No sé ¿Qué quiero hacer? Anda chaval Anda ¡No manches! ¡No manches! Me dio miedo La verdad Me dio miedo Me dio miedo Me dio miedo Aunque no me hizo nada Me dio miedo Se las están viendo Se las están viendo Se las están viendo dura ¿Y saben por qué? Tienen razón Tienen razón de verselas difícil Porque saben que los quiero destrozar A ver Ahí está mi compañero Que le andan aventando ¿Sabe qué? A ver, a ver Tú tranquilo Este cuate Nos lo vamos a destrozar ahorita A ver, a ver La caída nos quita Nos quita el golpe O sea que Que no hay problema por eso Pero lo que sí quiero Es pegarle otros Vamos, vamos, vamos Aquí, aquí me quedo Aquí me quedo Mira Es que qué coño ¿Se cayó o qué? Dale, dale Pégale compa Pégale Vamos Nico Pégale, pégale Pégale, pégale Tiene miedo, tiene miedo Tiene miedo Por eso está haciendo eso Mira, mira, mira Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Tranquilo Yo nervioso Mira, mira Como se ve Que tiene un montón de miedo A ver, Nico Uff Ahí, súbete Ahí, ahí, ahí A ver, vamos a ver Vamos a ver Si por este lado Le puedo poner una resia Vamos A ver Nos ha quitado el agua ¿En serio? ¡No! ¡Oh! Casi muero Casi muero A ver, a ver, a ver Esto no va así Esto no va así A ver, esto ya Ya me está cansando A ver A ver Lucha de Hombres Vamos, coño ¿Por qué son así? Peleen como es A ver, vamos a pelear Peleen como es Justamente Dale Es que no Mira No quieren No quieren Nomás se quedan ahí Que camperos Que camperitos Que camperitos De veras Que no lo puedo creer Dejen de ser tan camperos Por favor Ahora tenemos otra Otro cuate Voy a tener que tirar esto Poner esto ¿Alguien vi que cayó? No Es que no puedo creerlo En serio O sea Que campero Que camperos Vamos a ver Vamos a ver A ver Voy a volver a subir Espero que no anden de camperos Porque En serio Como me castra Que sean camperillos Me castra Que sean camperillos Que están viendo Que la partida O sea No va a dar O sea Si van a andar de camperos No va a servir de nada Mira, mira Mira Ay, ay, ay Casi me mata Este camperito Uff Ya me estoy cabreando Ya me estoy cabreando Vamos Vamos camperitos De veras Que vamos A ver No pueden estar haciendo Eso ¿Cómo lo van a ¿Cómo puedo? Ay, 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 ay Es que camperos Están de veras O sea No lo puedo creer Fue bien Fue bien Fue bien A un tiro A frente A frente Porque tienen que campear Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Trae bloques Dice No tengo bloques ¿De dónde los traigo? Vale gorro Ya me los gasté Ya me los gasté Y va a valer gorro A ver A ver Hay que agarrar un poquito Más de aire A ver Hay que agarrar un poquito Más de aire Ey, ey, ey Pero que pasa Que pasa Me ando cayendo A ver A ver chaval A ver Se pone que ya está arriba Mi compañero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Dale, dale, dale Que miedo ¿Qué haces? No tengo bloques Compañero Por si las dudas No, porque Suelo caerme Ay, ay, ay Que chaval Tan de veras Uf Aquí En cuanto caiga A ver, a ver, a ver Hay que Hay que Quedarnos en un lugar Bien Vamos a poner bloques Muy bien Nos va a llegar Recuerden Recuerden lo que les digo Así son los campers A ver No puedo creerlo, eh No puedo creerlo Que sean así Por favor Ahí viene 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 A ver ¿Dónde está mi compañero? Le anda pegando A mi compañero Le anda pegando A mi compañero No lo puedo permitir Vamos A ver, a ver Uy, vamos Vamos, vamos Destrocemoslo Compañero ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? ¿Eh? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ay, 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 ay Uf Buena Buena, buena Buena Uf Camperito Mala Dale, ya tengo flechas A ver Ya tengo flechas Y el otro Al parecer Al parecer no se quiere mover de allá Pero ahorita me lo bajo Vamos, chaval A la lava También Morí, dice ¿Dónde se cayó? Allá va, allá va, allá va Míralo, míralo, míralo Ahí te va una flechita Para que todavía sigas cayendo Ahí te va, ahí te va Ahí te va ¡Adiós! No te vayas a caer Dale, le aventamos otra A ver, ahí así A ver Ahí va cayendo el agua Pero no más porque me gusta verlo caer ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí ya se va! A ver esta, a ver esta ¡A ver esta! ¿A dónde vas? ¡A último! ¡Ya se cayó! ¡GG! ¡GG! ¡Jajaja! ¡Uh! Me aviento también yo Para que No más, estuvo Estuvo muy buena Espero les haya gustado No olviden Suscribirse al canal Compartir el video Comentarlo Y si quieren ustedes También participar Quieren estar en alguna De las partidas Que voy a estar subiendo Junto con todos los suscriptores Bueno, no con todos Pero con los que estén En ese momento Espero les guste Espero También puedan estar participando Y bueno Nos vemos hasta el próximo gameplay ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! Bueno, antes de despedirme Quiero agradecer La verdad Quiero agradecer muchísimo Todos los que me acompañaron Para grabar esta partida Para jugar con ustedes Tenemos aquí A Pegasus Fantasy También Este Un saludo Para cada uno de ellos También tenemos aquí Al XG Joan 07 También Al Mel Miner También Alex Fernando 125 Creo que así era Tenemos también acá A ver, ¿quién estaba por acá? Pues estaba el Potato ¿Dónde está el Potato? A ver A ver, por acá estaba Aquí Aquí es Joan ¿Dónde está? ¿Dónde? Ya no recuerdo Por acá Ah, por acá era Este Y la verdad que bueno La verdad que se los agradezco A todos los que estuvieron Acompañándome Aquí tenemos a Spiker También Que nos estuvo acompañando Y bueno Espero siguen divertidos Espero que sigan ustedes Compartiendo los videos Comentándolos Y les agradezco de antemano Y bueno Ahora sí me despido Hasta luego Chao, chao